A propósito, políticos, representantes de la sociedad civil y legisladores emitieron reacciones respecto al discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia con motivo del Día del Poder Judicial. Lo más importante y que yo apoyo 100% que planteó el presidente de la Suprema Corte es que llamó a un diálogo al mismo nivel entre todos los actores del sistema para buscar en conjunto una solución a los problemas fundamentales del Poder Judicial. Que se están creando mecanismos a los fines de ver de qué forma situaciones como la que se dieron en el mes de diciembre o se disminuyan o no vuelvan a pasar. Yo creo que eso es importante. No hay igualdad frente a la ley, que se juzga al pobre de una manera y al rico de otra, que el que es militante del partido de gobierno tiene otro tipo de tratamiento, que el que puede sobornar tiene otro tipo de tratamiento. No se puede hablar de justicia. Según estas personalidades, se requiere de un poder judicial transparente y eficaz en la administración de justicia para que genere credibilidad y confianza en toda la sociedad y fundamentalmente en los inversionistas.